Es ilegal la construcción del ramal Camelinas, comentó el líder del Movimiento Ciudadanos, Salvemos Alaloma Muctezuma Madrigal Mercado, quien respaldó lo dicho con las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación. En rueda de prensa, Madrigal Mercado señaló con documentos en mano que la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta pública del 2015, dictaminó 13 observaciones de la obra, entre las que destacó tres irregularidades que legitiman que dicha construcción no debió iniciar. En ese sentido, indicó que no se acreditó la regularización del derecho de vía, por lo que la Auditoría inició procedimientos contra funcionarios de la SCT que, en su gestión, autorizaron el inicio de las obras del Proyecto Libramiento Sur en el ramal Camelinas. Por lo anterior, estarían en la mira las autoridades que han pasado por la SCT, tal es el caso de Mario Alberto Sarazúa Ortega, Roberto Cervantes Martínez, Alejandro Lambretón Ortega y Florentino Coaya Pulido, todos ellos por firmar y autorizar la obra sin derecho de vía. De igual forma, existen daños de hacienda por casi 10 millones de pesos. Uno corresponde a RIMSA, que desfalcó con 9 millones, y otra empresa que se llama Reluxa, ello por pagar por adelantado casi un millón de pesos. Todo lo anterior, el Movimiento de Defensa de la Loma lo llevará a la Secretaría de Defunción Pública y la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en el área de anticorrupción, con la finalidad de que se detenga la construcción y se destruya lo avanzado. Carrayala, Respuesta. Gracias.